Las mejores ciudades son aquellas que podemos disfrutar caminando. En San Pedro hacían falta banquetas. Era el punto peor evaluado de nuestro municipio. Por eso estamos invirtiendo en banquetas ahora sí caminables. Aquí en Roble, el punto más transitado de nuestro municipio. En Vasconcelos, con pasos peatonales protegidos. En Cloutier, banquetas completamente nuevas. En Calzada del Valle, en Calzada San Pedro, en Corregidora. Banquetas amplias, arboladas y accesibles para personas con discapacidad. Ha sido un gran esfuerzo y el cambio ya se nota. Te invito a conocer lo que estamos construyendo juntos.